Sí, dentro de las 200 millas, digamos, del mar argentino, en el sur, preferente, o sea, en la zona de pesca de Calabamba. ¿Son mercantes de bandera argentina? Sí, todos, todos, todos. O sea, pesca en aguas argentinas, barcos de bandera argentina, que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Es una flota muy importante. Acá nosotros tenemos espacio solamente para 6 o 8, depende un poco del tamaño. Bueno, pero bueno, también al mismo tiempo generan actividad, talleres metalúrgicos, reparaciones navales, ¿no? Una vez que están acá amarrados en estadía, lo que hacen es ponerlo en condiciones para la próxima campaña de pesca, ¿no? Qué bueno, o sea que vienen a hacerle como un service, digamos, al barco. Exactamente, exactamente. Bueno, yo recuerdo que hace algún tiempo venían y se estacionaban, o se amarraban, escuchen por favor mis amigos, ¿eh? En andana, porque yo lo aprendí de Leonardo Cabrera, ¿eh? En andana, es decir, yo le decía en doble fila, uno al ladito del otro, ¿no? En andana se llama. ¿Tuvieron esa necesidad estos dos o están amarrados en los muelles? Están en los muelles, pero están también uno en primera, entró en segunda andana, ¿no? O sea, están uno al lado del otro. Termina hoy la descarga de uno y el otro posiblemente comience mañana y va a tener unos cuantos días también. O sea, que es una actividad que va a rendir, digamos, en lo que tiene que ver con los jornales y para los trabajadores portuarios es importante, ¿no? ¿Cuántos kilos de calamar se le han descargado o van a descargarse de cada buque? Y el total que se van a descargar van a ser 450.000 kilos aproximadamente. ¿450.000 kilos? Ajá. ¿Y qué se hace con todo ese cargamento? No, eso se exporta en su totalidad. Eso es todo exportación. O sea, lo que hace acá en este caso, se descarga un contenedor que también está dentro del depósito fiscal, donde interviene la aduana efectuando los controles con un escáner que vino desde Rosario y con personal técnico capacitado para eso. Y pusieron el contenedor y el contenedor después es despachado hacia algún puerto de Buenos Aires o donde tengan alguna escala de un buque oceánico para contenedores. Ah, bien. O sea, todas esas bolsas que vemos, gigantes, ¿no? Que vemos en las imágenes de la pantalla, son luego introducidas a un contenedor que debe estar refrigerado seguramente y vía terrestre se lleva a algún puerto. Exactamente. Bien. Exactamente. Exactamente. Esa es la operación. Ahí lo entendimos. Ahí va cerrando. Bueno, está bien. No sé, arriesgábamos con esto del asado de calamar, no sé. No sé, habrá que preguntarle a algún chef, amigo, a ver cómo se come. Sí, habría que ver, habría que ver. Por ahí podemos hacer el intento de ver si podemos conseguir un poco de materia prima. Claro, ¿por qué no? Cabrera, ¿se espera la llegada de más buques? De este tipo, bueno, ya te digo, es una prueba de piloto, sí hay posibilidades, pero bueno, queremos esperar que termine y que evalúen un poco todos el resultado final y después ahí, la verdad que no quiero generar falsas expectativas, pero sí hay grandes posibilidades de que haya más cantidad de este tipo de buques que la verdad que rinden bastante, me refiero a la cantidad de días y de gente que mueve en una actividad importante. Claro, porque quedan amarrados días y días y días y ese amarre cuesta un canon diariamente. No, para nosotros puertos es una generación de recursos importantes desde ya, o sea, tenemos que hacer lo que podemos dentro de nuestras limitantes y posibilidades y esta es una de ellas, así que bueno, tenemos que generar recursos. ¿Alguna vez cuando era el auge de la carga desde el puerto de Concepción del Uruguay, destacaba Concepción del Uruguay por ser un puerto que le llamaban limpio, es decir, de carga rápida, de carga efectiva, donde no había faltantes, de buena mano de obra, de buena calidad de mano de obra? ¿Es barata el estacionamiento, no sé cómo le llamarán, es adecuado en el mercado, digamos, en el mercado portuario estacionar un barco? En este caso en realidad son los valores muy similares a los que se cobran en Mar del Plátano en los lugares donde normalmente tienen base por una cuestión de cercanía de su lugar de pesca. Esto se originó en su momento, ya hace bastante tiempo que están midiéndose estos barcos, por una cuestión más que nada de necesidad y tranquilidad por sobre todas las cosas. Para ellos no es lo mismo, digamos, amarrar el Mar del Plata que normalmente por las condiciones climáticas tienen otras condiciones, los barcos de golpe, cuando hay tormenta, y acá se encuentran en un lugar sumamente tranquilo, seguro, en el cual pueden efectuar las reparaciones que necesitan sin inconvenientes, o sea, son las cosas positivas que nosotros tenemos que hacer valorar, ¿no? Claro. Como en este caso también la descarga es ejemplar, o sea, uno ve cómo están trabajando, está todo muy prolijo, y bueno, por ese lado están muy conformes, que también eso suma a favor, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, el boca a boca después, ¿no? La recomendación incluso. Exactamente. Bueno, la última pregunta tiene que ver con lo que yo al menos he comentado públicamente, y es que para esta época, el año pasado, habían llegado ya seis buques, y creo que tenemos uno llegado que ha cargado en 2015. ¿Cómo es la situación, Cabrera? ¿Podemos esperanzarnos con que lleguen más? Yo creo que sí, porque es un producto que el arroz está, no hay negocios, digamos, o no hay buenos negocios que permitan realizar las operaciones, pero yo creo que a partir del mes que viene en adelante seguramente van a aparecer porque el arroz tiene que salir si no se junta una cosecha con la otra, lo cual produce que el precio, o sea, no tome valor, ¿no? ¿De qué depende? Somos, la verdad, neófitos, yo en lo personal soy un oscuro locutor del interior y de la negociación portuaria poco y nada, pero digo, ¿de qué depende de la cantidad de materia prima, de arroz que haya producida, del precio del mercado? ¿Depende de la gestión de puerto? ¿De qué depende que vengan o no los barcos? En realidad puerto es un prestador de servicio más, es un eslabón de la gran cadena de comercio exterior, pero es un tema netamente comercial, o sea, los grandes consumos de arroz se encuentran muy lejanos desde el momento que Brasil se autoabastece, entonces competir con mercados que están tan lejos como es Medio Oriente, donde está el gran consumo, habiendo también cierta crisis mundial, lo que hace que los precios internacionales, los distintos productos, los commodities, el arroz también, valga mucho menos, el flete influe muchísimo y estamos muy lejos. O sea, de los consumos masivos de arroz, no, me refiero a grandes cantidades. Entonces, bueno, eso hace que aparezcan otros, digamos, otros países más cercanos, lógicamente con menores precios y costos, porque se sigue consumiendo el arroz, ¿no? O sea, pero bueno, se abastecen desde otros lugares, ¿no? Aunque, bueno, acá se siguen participando siempre porque son licitaciones que normalmente salen entre 15 y 20 días, pero hasta ahora no han logrado cerrar ninguna operación, pero es muy probable que próximamente se cierre alguna de ellas. Bueno, ojalá que sea así. Cabrera, como siempre, el agradecimiento por atendernos, ¿eh? No, por favor, los órdenes. Gracias, muy amable. Leonardo Cabrera, el presidente del ente portuario Concepción del Uruguay.